Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal, otro episodio de, bueno, combates de liga pokémon, ya sabéis, estamos haciendo una miniserie, ¿vale?, en la que estamos peleando contra gente que sabe de competitivo, que tienen equipos monotipo, todos son un alto mando diferente hasta que llegue a la campeona, la cual sí que va a tener un equipo mixto. La intro no va a durar más, pero ya veréis los combates, vamos allá. Vale chicos, vamos a pelear ahora contra Antoine, vale, me parece perfecto que le elija el reglamento, así yo puedo charlar con vosotros, es el cuarto alto mando, Antoine va a tener pokémon, no, es el quinto alto mando ya, es verdad, el quinto, el quinto alto mando, va a tener pokémon de tipo siniestro, ¿vale?, lo cual me parece un tipo bastante completo y la verdad que me da bastante miedo y sobre todo vengo del último combate que ya sabéis que me fulminó, o sea, billets me fulminó, o sea, yo sabía que no iba a ganar todos los combates, ¿vale?, yo con ganar la mitad iba bien, pero bueno, ahora que ya he ganado tres, creo que por lo menos, porque creo que quedan dos alto mando o tres, no estamos seguros, estamos mirándolo, pero bueno, por lo menos, por lo menos me gustaría ganar un combate más, o sea, seguro ahora nos peleamos contra Antoine y su tipo siniestro, más adelante está Pan, que no sé si os acordáis que el tercer alto mando fue el hermano pequeño de Pan que tenía tipo tierra, pues ahora va a venir el hermano mayor, ¿vale?, con tipo dragón, y está en la duda de si va a haber otro alto mando o no, pero eso, que mínimo va a haber seis altos mando, y si de esos seis gano cuatro, estoy contenta, llevo ya tres, o sea que perfectísimo, ¿vale?, perfectísimo, entonces, nada, de verdad, Antoine, por favor, no me va a dar lo mismo que billets, ¿vale?, por favor, ¿vale?, por favor, como siempre vamos a coger nuestro equipo, y lo he estado pensando, ¿vale?, no he visto el equipo de él, pero más o menos, o sea, pensado, un minuto le he dedicado, pero al ver un poco qué podemos hacer, ¿vale?, o sea, por ejemplo, aquí Goldengo poco hace, porque es tipo, tipo fantasma, a no ser que le hagamos el Tera, pero claro, ya el ir con la seguridad de que el Tera lo vamos a utilizar en nuestro querido Goldengo, pues ya nos quita mucha posibilidad de acción, mira, lo sabía que Grimmsnard lo iba a llevar, Murkrow, eso no lo había pensado, mira, he acertado, o sea, yo en mi cabeza he acertado cuatro de los equipos, yo sabía que iba a llegar al Grimmsnard, al Hydration, al Mioscarada y al King Gambit, pero en la vida, no sé por qué, no se me ha ocurrido Umbreon y no se me ha ocurrido Murkrow, cuando es muy meta, ¿eh?, Murkrow es muy meta, o abre con Grimmsnard o abre con Murkrow y otra cosa, claro, yo creo que me viene muy bien meter al Grimmsnard, ¿vale?, me viene muy muy bien, creo que también está bastante bien, a lo mejor empezar con el Dragonite, probablemente, o no, ojito aquí, ojito aquí, porque sé que el Dragonite va a estar, sé que Sarina va a estar, pero ¿cuál va a ser el otro Pokémon? Probablemente pueda empezar con Goldengo, ¿vale?, con Goldengo, pero haciendo Tera y haciendo el ataque este que nos gusta tanto de Goldengo, y detrás tener a Sarina y a Dragonite, yo lo veo, ¿eh?, lo vamos a intentar así, lo vamos a intentar así, el King Gambit puede ser un problema, pero tengo una idea bastante buena para el King Gambit, en verdad creo que me va a abrir con el King Gambit, soy tontita, es que lo único que se baja el King Gambit es el Dragonite, es el Dragonite, entonces tengo que usarlo sabiamente, entonces solo espero que no abra con King Gambit, venga, a ver, un Brion y Muscarada, ¿en serio?, con eso me vas a abrir, ok, sin problema, ok, sin problema, a ver, aquí, aquí lo que vamos a hacer es meter reflejo, ¿vale?, y ahora aquí voy a hacer fiebre dorada, pero voy a Tera cristalizar, voy a hacer una fiebre dorada, él probablemente, probablemente me lea aquí que voy a, que voy a hacer el Tera, ¿eh?, probablemente me lo lea, pero bueno, me da igual, es que literalmente habría que ser muy tonta para secar el Goldengo y no hacer Tera, ¿eh? Entonces yo voy a empezar fuerte, relativamente fuerte, porque creo que no hay nada que de un golpe se baje al Goldengo, vale, metemos el reflejo, ok, el Muscarada lo va a aguantar, ah, no, claro, se protege, nada, el Umbreon, o sea, lo aguanta, de sobra, de sobrísima, más que nada saqué al Goldengo también un poco, eh, preveyendo que a lo mejor me podría abrir al arido, preveyendo a lo mejor que me iba a abrir con, eh, con Grimmsnarlel también, ¿eh?, vale, me baja el ataque especial, lo cual no está bien, jejeje, jejeje, no está bien, no está bien, no está nada bien, vale, eh, vamos a hacer choque anímico, y fiebre dorada, porque el Umbreon ahora puede proteger, pero el Muscarada dos veces seguidas no, lo retira, ¿a quién metes? Dios mío, ¿me lo estás contando en serio? ¿Me lo estás llegando a contar en serio? En plan, o sea, ¿en serio? O sea, luz lunar y se cura, ay, de verdad, ay, de verdad, sí, claro, no le quita nada el choque anímico aquí, y tiene competitivo, que le sube el ataque, tío, es que esto, esto es un cachondeito de los graciosos, eh, este es un cachondeito de los graciosos, vamos a hacer choque anímico aquí, creo que a Goldengo hay que cambiarlo, vamos a meter a Sarina, él se va a creer que Sarina va a tener un ataque de tipo lucha, spoiler, no lo tiene, ¿vale? O a lo mejor ha mirado los otros combates y se sabe prácticamente el moveset de mis Pokémon, que también podría ser, ay, 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 la verdad que el King of Beatshaini está chulísimo, eh, demolición, quita la barrera, en serio, oh my God, me va a intentar un Balsarina, eh, vale, le quitamos bastante ahí, claro, es que ahora pensad, qué lógica tendría, ¿vale? qué lógica tendría que yo ahora metiese reflejo o pantalla de luz cuando me lo va a romper, entonces a lo mejor lo suyo sería choque anímico a Lumbrion y carantoña a Lumbrion, intentar matarlo, Pokémon mío que muera, perfecto, toma, deje a presencia, jaja, no la falles, tío, pero ¿por qué? ¿por qué mis Pokémon siempre fallan, tío? es que no me lo podría llegar a creer, macho, es que no me lo podría llegar a creer, es que mis Pokémon siempre fallan, y en el otro combate igual, siempre fallando, siempre fallando, tío, me ha hecho mofa, creía que iba a meter la pantalla, ¿veis? 3000 de eco, jaja, 3000 de eco, vale, como se protege a este Pokémon, tenemos un lindo problema, ¿vale? creo que no tiene Protect, el Lumbrion, creo que no tiene Protect el Lumbrion, creo, o eso espero, ¿vale? en plan, eso quiero creer y espero, ¿qué me vas a hacer? estoy tensa, ¿eh? me voy a intentar, matar a uno de los Pokémon, o a los dos, carantoña, ahora no lo fallas, me parece perfecto, Lumbrion fuera, o sea, con quitarme uno, estoy feliz, venga, Lumbrion fuera, ese King Gambit, en cuanto saque, la cabeza de hierro, vale, Sarina muere, ok, en cuanto saque al Dragonite, tiene los días contados, le subimos el ataque, esto es un fallo, por la habilidad que tiene, está a más dos de ataque, o sea, que hace falta sacar al Dragonite, corriendo, para quitarse de en medio esa King Gambit, porque es peligroso, ese King Gambit, es bastante, bastante peligroso, llegados estos puntos de la vida, ok, Dragonite, ¿qué me sacas tú? Hydration, uff, 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 choca anímico al Hydration, y demolición, al King Gambit, me tengo que quitar al King Gambit en medio, me molesta mucho el King Gambit, os lo digo totalmente en serio, dime que el Dragonite es más rápido, es que el otro me va a hacer enfado, y me va a matar, o cometa Draco o algo de esto, esperemos que no, cruzamos los dedos chicos, de verdad, no me estáis viendo, pero estoy, de verdad, tensa, ¿por qué tardo estando en conectar? no me hagas sufrir, no me hagas sufrir, Tera, al Hydration, ¿no? va a hacer a cero, fuego, va a hacer Tera fuego, hace Tera fuego, pulso hombrío, vale, el Dragon lo aguanta, demolición, fuera se King Gambit, hambre, ya la mierda, vale, ok, el choque anímico ahora obviamente no le quita mucho, le bajamos el ataque especial, que bueno, algo es algo, y ya nos hemos olvidado de la mofa, y queda un Pokémon, lo que pasa es que yo lo veo bastante chungo, y os voy a explicar el por qué, literalmente mi Goldengo no le hace ni cosquillas al Hydration, bueno, sí, podemos hacer Bola Sombra, vale, choque anímico el Muscarada, vale, aquí el truco, está en dejarlo, el truco está en dejarlo dos contra uno, vale, o sea que vamos a fucusear al Muscarada, el ramo truco, míralo, truco floral, no me mates, ay Grimsna, ay Grimsna, Grimsna, cometa Draco, ay, ay, qué bonito, qué bonito hubiese sido chavales, qué bonito hubiese sido, qué bonito hubiese sido, qué bonito hubiese sido, qué bonito hubiese sido, no es que a suelo el Goldengo, a ver, vamos a mirar, el Hydration como está, a menos tres de ataque especial, vale, vamos a intentar ser inteligentes, no, porque si tiro Fiebre Dorada, me bajo el ataque especial, entonces creo literalmente, que hay que, darle primero Bola Sombra al Hydration, para matarlo, porque si no, esto no desarme, madre mía, lo evito, pero me da igual, me da igual, la Bola Sombra no lo va a matar, un golpe, mi única oportunidad, es que Fiebre Dorada sea más rápido, y se cargue a los dos, que el Mioscara la falle, cuerpo de bajo, no lo falló, F, F chicos, GG, 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 no era mala, no era mala, pero, pero tampoco era buena, no era mala, pero tampoco buena, vale, nos sirve para aprender, para la siguiente, él ya sabe, que mi Dragonite, tiene demolición, con que ahora, cuidadito, vale chicos, estamos de vuelta, sabéis que es al mejor de tres, vale, entonces, esta la tengo que ganar, si os digo, porque si él la gana, estamos fuera, de verdad, lo que quiero hacer, es empezar fuerte, y voy a empezar con Dragonite, y voy a empezar con Grimsal, y es que me da igual, y es que me da absolutamente igual, vamos a meter a Sarina, y luego os prometo, que es que voy a meter al Vaporeon, es que os lo prometo, es que os lo prometo, que voy a meter al Vaporeon, y me la suda, y me la suda terriblemente, y me la suda terriblemente, aquí el Vaporeon lo va a hacer bien, confío, 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 Antoine, por favor, no me hagas la de billetes, no me humildes, eh, 2-0, por favor, eh, por favor, he de decir que mi equipo, no es que esté, extremadamente bulleado, para hacer counter, al tipo siniestro, la verdad, porque por ejemplo, en el tipo tierra, os acordáis, era, era una locura, porque, obviamente, teníamos al Vaporeon, teníamos al Sarina, tal cual, el Grimstar lo metíamos, también metíamos al Goldengo, tampoco era mal al Dragón, el que era volador, sabéis, ¿no? Pero, pero en este caso, la verdad que no tenemos tanto, para hacer counter, tenemos a Grim, que, que está bien, pero es que claro, teniendo Demolición, el otro, poco hacemos, ¿vale? Entonces, cuidado, 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 el siguiente alto bando, que es tipo dragón, sí que veo, que podamos tener, más cositas para hacer, pero, es que lo veo, chungo, es que quiero ganar, quiero ganarle a One, a One o a Pan, pero es que, es que está complicada la cosa, ¿eh? Está complicada la cosa, vale, por favor, Grim Snarl y King Gambit, ¿cómo sabía yo que iba a ser? Mierda, importante, él tiene a Grim Snarl, yo tengo a Grim Snarl, vamos a teracristalizar, ¿vale? O no, porque claro, me puede hacer Demolición, pero es que si no, Grim Snarl, me va a hacer algo, entonces, creo yo, que puede estar, bastante interesante, no, no, vamos a hacer Demolición, por aquí, y vamos a hacer, choque anímico aquí, yo no voy a meter pantallas, no voy a meter pantallas, él se cree que sí, no los voy a meter, capaz me hace mofa y todo, capaz me hace mofa, para que yo no meta, nada, creo que él se cree, que voy a teracristalizar, y que me va a hacer Demolición, al Dragonite, reflejo, vale, toma, toma, hombre, a la mierda, el King of the, hostia, me he puesto muy contenta, perdón, ahora solo me falta, que el choque anímico mate, que no va a matar, pero estaría bien, bueno, le quita bastante, esto ha sido un buen turno, chicos, esto ha sido un buen turno, esto ha sido un buen turno, ahora va a sacar al Hydration, vale, me va a sacar al Hydration, y para esto, yo voy a hacer el Tera, ¿por qué? porque puedo y porque quiero, y no puedo hacer otro ataque, tiene que ser Demolición, vale, porque ya sabéis, tiene la cinta, le damos al Hydration, y aquí vamos a hacer otro choque anímico, al Grimmsnarl, porque me lo quiero quitar de en medio, sé que me estaréis diciendo, reflejo, pantalla de luz, haz algo, muévete, puta, espérense, 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 porque me puede mozar el otro Grimmsnarl, entonces, creo que es importante quitarme de en medio, y ya luego meto pantallas, os lo prometo, os lo prometo, vale, os lo prometo, vale, yo Tera Cristalizzo también, porque ahora creo que ya no tiene nada más de tipo Lucha, y como sea así, haciendo el Tera tipo normal, nos quitamos la debilidad al dragón, creo que esto es muy importante, y al Hada también, por cierto, porque no os olvidéis de que Grimmsnarl también es tipo Hada, última palabra, me baja el ataque, a lo mejor renta a cambiar de Pokémon ahora, y vuelve, ok, saca mi Euscarada, ok, onda Ignea, ala, 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 vale, hay que cambiar, ay, que bonito hubiese sido, que bonito hubiese sido, vale, aquí hay que cambiar, vale, creo que va a hacer onda Ignea, vale, entonces Vaporeon estaría bien, pero claro, pero claro, como el otro me haga algo de tipo planta, entonces creo que aquí es importante meter al Vaporeon, vale, y con el Grimmsnarl es importante hacer golpe bajo el Mioscarada, para quitárnoslo de en medio, para que no me haga nada de tipo planta, estamos atentos, estamos atentos, creo que estamos atentos y estamos focuseados, creo que estamos atentos y focuseados, ay, que cero, me salió mal, 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 vale, onda Ignea, no me debería de quitar mucho, solo espero que no me quede, porque ahí ya se me va la cuenta, ay, Grimmsnarl, mi niño, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidadito, ten cuidadito, ten cuidadito, mi rey, vale, agua lodosa, pum, y aquí, golpe bajo, pum, porque el Mioscarada, es que como le dé un toque, como le haga un truco floral al Vaporeon, tenemos un problema, y no queremos un problema, lo retira, vale, vale, ok, y saca a Grim, ok, ok, ha comprado el turno, para que la otra onda Ignea me mate, ¿verdad? efectivamente, ok, ok, sin problema, sin problema, yo no tengo problema, tranquilitos, 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 vale, no la falla el que, no la debería de fallar, perfecto, el Jadrillon, afuera, perfecto, 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 ok, maravilloso, nos curamos un poquito con los restos, ok, 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 Sarina me lo quiero guardar, porque él no sabe que tengo a Sarina, lo suyo sería sacar aquí al Dragonite, o no, no, sí, creo que sí, creo que aquí lo suyo es sacar al Dragonite, tenemos velocidad extrema, que puede salir más, creo que solo le queda en Mioscarada y Grimmsnard, ¿no? o cómo va la cosa, sí, efectivamente, entonces aquí, lo suyo sería, es que agua la dosa falla, entonces creo que a lo mejor un rayo hielo, podría pegar bien al Grimmsnard, mientras tanto, y aquí hacemos un velocidad extrema, al Mioscarada, ¿vale? para que no haga nada raro, vale, se va a proteger, me da exactamente igual, yo lo único que quería, es que no me matase el Vaporeon, para mí eso es importante, recordad que detrás tenemos al Sarina, que tiene la banda, ¿vale? con que puede aguantar perfectamente, cualquier golpe con un PS, no lo mata, pero ya ves tú, choque anímico, aguántalo, sí, lo aguantó, perfecto, lo que pasa es que no sé si aguanta otro, pero bueno, pero bueno, ok, nos curamos un poquito con los restos, bien, es que, es que tanquea, es que ese Pokémon tanquea, y vamos a repetir literalmente lo que acabamos de hacer, porque creo que no tiene nada que hacer ahora mismo, creo que no tiene nada que hacer, creo que la velocidad extrema efectivamente, va a matar al Mioscarada, y, literalmente, última palabra, al Dragonite, ¿para qué? no sé si es que, no sé si es que en verdad, me agarrayo hielo, y ahí está, chicos, se queda 1-1, se queda 1-1, y vamos a por el desempate, estoy nerviosa, estoy nerviosa, creo que voy a perder el desempate, pero no, hay que tener ánimo, hay que tener fe, venga, vamos al siguiente, vale, estamos ya para empezar el tercer partido, esto ahora es un mind game, ¿vale? ahora estoy casi segura, de que obviamente, no me va a abrir con el King Gambit, ¿vale? viendo que de una hostia, le mata el Dragonite, no lo mete, pero creo que para mí, es el momento perfecto, para abrir con Dragonite, y hacer velocidad extrema, literalmente, literalmente, o sea, literalmente, porque creo que, bueno, o sea, si me saca Grimsnail, y me saca el Hydration de primeras, pues obviamente, el Dragonite es como, jaja, adiós, pero por lo demás, el Dragonite lo puede hacer bastante bien, creo que Grimsnail es que siempre es bueno, para ir metiendo pantallas, tiene el último, eh, tiene el golpe abajo, o sea, me gusta, me gusta Grimsnail, para adentro, y creo que voy a repetir, Vaporeon, Sarina, él no vio que yo antes llevaba Sarina, pero me daba como, seguridad tener a Sarina ahí, ¿vale? Empezamos, esto es con lo que vamos a abrir, que si podría abrir con Vaporeon, pues también, pero, pero no, abro con Grimsnail, y con, y con Dragonite, espero no equivocarme, aunque en verdad creo que va a abrir con el, con el Hydration, chicos, en verdad lo pienso, eh, y no me equivoco, en verdad lo pensaría, Hydration y Murkrow, verás, pues, jajaja, me encanta, me encanta, yo super segura, yo super segura, me voy a quitar al Grimsnail, me voy a quitar al Grimsnail, me voy a quitar al Grimsnail, voy a hacer focus, voy a hacer focus al Grimsnail, ¿yo he hecho el Tera? espero haber hecho el Tera, sí, 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 pero ya mismo le tengo que quitar el gorrito este de Navidad a mi personaje, no lo que pasa es que le queda muy cuqui, lo que pasa es que le queda extremadamente cuqui, ok, ahí lo tenemos, velocidad extrema, pum, no lo va a matar, pero para eso después viene el Grimsnail y le dice, hola, buenas, última palabra, me baja el ataque y ataque especial, me lo baja solo en un punto, creo, ¿no? ah, claro, claro, lo retira, si ese ha sido más rápido, mi Grim, oh no, creo que, creo que tiene prioridad, mi Euskarada no va a morir, mofa, mofa, ves, es que yo sabía que me iba a intentar meter, la mofa, bueno, saberlo no lo sabía, pero lo intuía, choque anímico, creo que ese turno ha sido muy bueno para nosotros, muy, muy, muy bueno, muy bueno, porque yo ahora hago velocidad extrema, que ya os digo, que se va a proteger, os lo digo, os lo estoy diciendo, ¿vale? pero hacemos aquí un choque anímico y hacemos daño, o no, de hecho voy a meter reflejo, ah no, claro, está, estoy mofada, estoy mofada, vale, protección, ¿veis? ya sabía yo que se iba a proteger, y de hecho el Umbrium va a pegarle al Dragonite, pero me viene bien como tener, es que puedo hacer crítico en mi Euskarada con el, con el de este todo el rato, entonces, y sí, ya sabía yo que iba a intentar quitarse en medio al Dragonite, porque seguramente tenga detrás al King Gambit, ¿vale? seguramente, y eso, o a lo mejor, a lo mejor me quito de en medio al Umbreon, ¿eh? porque él probablemente crea que le voy a atacar, entonces, ¿qué hará? creo que va a hacer como cualquier cosa con el Euskarada, lo retira, ¡oh! uy, cuando vea que no he atacado al Euskarada, saca el Grimmsnard, o sea, quería sacrificar al Grimmsnard, ¿eh? quería sacrificar al Grimmsnard, ay, pues no le ha quitado casi nada al Umbreon, a ver si es suficiente, para que el Choque anímico lo mate, bien, bien chicos, bien, bien chicos, bien, Grimmsnard ya se ha olvidado de la Moffa, esto es importante, esto es bastante importante, porque ahora podría meter yo reflejo, Hydration, míralo, entonces no ha sacado al King Gambit, es importante para mí saber eso, que no está el King Gambit, ¿vale? porque entonces yo sé que el Dragon Earth, por ejemplo, lo puedo emplear aquí en derrotar al Grimmsnard, y aquí en meter un reflejo, por ejemplo, incluso una pantalla de luz, voy a meter primero una pantalla de luz, voy a meter primero una pantalla, aunque puede ser que me haga Moffa, pero creo que yo lo mato antes con velocidad extrema, porque creo que velocidad extrema tiene más prioridad que bromista con las pantallas, y eso, y reflejo. Me hace el Terafuego, ¿vale? Velocidad extrema, o Grimmsnard fuera, ok, metemos la pantallita, con la línea, por favor aguántalo, sería mágico, no, no lo aguanto, hubiese sido mágico, pero no, no lo aguanto, ahora tengo que pensar muy bien mis turnos, creo que le queda el Meuscarada, ¿no? Con un PS, le queda el Meuscarada con un PS, creo que Vaporeon es importante dejármelo hasta el final, con que aquí va a salir Sarina, Sarina, que linda que sales, más que nada porque ahora tiene al Meuscarada detrás, y para mí es importante quitarme en el medio al Meuscarada. Sinceramente, o sea, si os soy increíblemente sincera, creo que se va a proteger, ¿vale? Pero yo lo voy a intentar pegar, y ahora el Grimmsnard, el Grimmsnard va a tirar de golpe bajo al Hydration, vale, desarme, vale, vale, pues nada, se va a morir el Sarina, la verdad, o sea, el Sarina se muere, no me quemes, no me quemes, es que yo contaba con que el Meuscarada iba a atacar al otro, ahora lo tengo bastante chungo, lo lógico, sería que yo con Vaporin hiciese Agua Lodosa, ¿vale? Y luego, con el Grimmsnard, hiciese, hiciese un ataque de estos con prioridad al Meuscarada para matarlo, pero en Meuscarada ya os digo yo que se va a proteger, ¿vale? Entonces, creo que aquí lo inteligente sería hacer Agua Lodosa, y aquí, y aquí meter reflejo, ¿vale? ¿Veis? Se protege, yo lo sabía, porque ahora va a hacer la de que me mate con la otra Onda Inia, entonces por lo menos hacemos un reflejo, porque tenemos que hacer que Vaporin tanque, dime que lo falla al Vaporin bien, bueno, en verdad estaría mejor que el otro lo hubiese evitado, pero bueno, es que ahora lo va a matar la quemadura, es que ese es el problema, si no estuviese puto quemado, es que tengo tan mala suerte en la vida, chicos, es que tengo tan mala suerte en la vida, con el otro combate igual, me echa mala suerte, tío, ¡Bien! Madre mía, estoy tensa, estoy tensa, ¿se va a morir ahora por desgracia mi Grimsal? A ver chicos, ¿cómo os lo explico? Me va a hacer, me va a hacer truco floral, ¿vale? Si lo aguantamos, ganamos, si me mata de un golpe, perdemos, ¿vale? Obviamente vamos a hacer radio hielo, ¿vale? Va a pasar, va a pasar, por favor Vaporeon, porque me os quedo más rápido, por Dios te lo pido, te pido pocas cosas, pero por favor aguanta, aguanta, aguanta el truco floral, aguántalo por favor, aguántalo, ¡Noooo! No me lo puedo creer, chicos, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo llegar a creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, es que no me lo puedo estar creyendo, es que no me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer, que te quita, no me lo puedo creer, Antoine te odio, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no lo sabéis bien lo que me ha jodido, pero bueno, da igual chicos, de verdad, ha sido un combate epiquísimo, ¿vale? Entonces de verdad, increíble, antes de nada, quiero agradecerle a Antoine, por haber pelado contra mí, obviamente, y a todos los que han pelado, contra mí hasta el momento, pero bueno, gracias a todos ellos, y chicos, tenéis que dejar un like, y un comentario o algo, porque es que ha sido epiquísimo esto, ha sido epiquísimo, y nos vemos el siguiente chicos, nos vemos el siguiente, porque vamos a por todas, bueno chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.